Interactuamos, interactuamos diariamente, tratamos de que la ciudadanía se sienta segura, de que el ciudadano cada vez que salga de una parada, salga a su calle, salga a su vereda, encuentre a la unidad policial y encuentre un amigo en el que pueda confiar, en el que le pueda contar alguna situación, alguna novedad, alguna anomalía que se esté dando en el sector. ¡Gracias!